Saludos amigos de Nación.com, damos comienzo a una edición más de Nación Mundialista, el programa que le traemos todos los días sobre la Copa del Mundo de Rusia 2018. Este domingo no hay compromisos del Mundial, tomando en cuenta que ya solo quedan cuatro, dos partidos de semifinales, tercer lugar y la final, pero les vamos a traer un programa especial el día de hoy con nuestro once especial, ideal, de cara a lo que ha sido la presentación de los jugadores de las 32 selecciones en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Su servidor, Steven Oviedo, en compañía de Daniel Jiménez. El saludo, Daniel. ¿Tiene el equipo listo? Sí, 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 estamos listos ya. Un saludo a todos los amigos de Nación Mundialista y dales la bienvenida porque hoy es diferente, ojalá que ustedes también vayan haciendo ese once ahí, ese once del Mundial porque ya quedan las cuatro mejores selecciones. Así es, vamos a arrancar con el guardameta. En mi caso, yo me incliné por el portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, me parece que ha sido determinante en el equipo de Bélgica, especialmente en el partido frente a la selección de Brasil, ¿verdad? Con tapados al final del partido para mantener ese dos a uno, en el caso suyo, Daniel. En el mío, el croata, Daniel Subasic. ¿Por qué? Porque prácticamente mucho se dice de Modric, pero también gracias a él y los penales que ha podido atajar, la inteligencia emocional que ha tenido ese jugador para soportar, incluso está lesionado unos minutos en el último compromiso y aún así ser figura. Así que me inclino por el croata. Sí, vamos a ver. Entonces, en la zona defensiva, yo armé el equipo con línea de cuatro. A mí me gusta la línea de cuatro atrás, diferente a Óscar Ramírez que juega con cinco. Es lo que más se ha visto en el mundo. Sí, yo con cuatro atrás. Jan Bertongen, como lateral, el jugador de la selección de Bélgica, jugador del Tottenham de Inglaterra. Diego Godín, del Atlético de Madrid, en compañía de Jerry Mina, el defensa goleador de la selección de Colombia que juega con el FC Barcelona. Y mi otro lateral es Kieran Tripier, el jugador del Tottenham Hotspur que juega con la selección de Inglaterra. Entonces, Bertongen, Godín, Mina y Tripier. Vamos a ver cuántos tiene usted, Daniel, de esos. Sí, lo hicimos diferente. Bueno, esa es la idea. El mío es Benjamín Pavard, igual, línea de cuatro, lateral derecho. El francés que sorprendió con un gol de muy buena factura contra la selección de Inglaterra. Dos en el centro, dos centrales, como era Rafael Barán y Harry Maguire. Dos hombres altos que pueden aportar mucho, mucho en el juego aéreo. Que anotaron con la selección. Barán ganó todo a Uruguay y Maguire anotó frente a la selección de Suecia. Y me incliné por la lateral izquierda con Strini, el croata. La verdad que lo ha hecho bastante bien. Y un trabajo silencioso, ¿verdad? Por eso fue que lo escogí. Ha hecho un trabajo silencioso, pero muy, muy, muy bueno. Sí, a mí el de más perfil bajo, de los que tuve la oportunidad de escoger, me gusta mucho ese que era en Tripier. La verdad es un jugador que tal vez no teníamos tan referenciado dentro de la selección de Inglaterra. Y le da mucha profundidad por el costado al equipo de Gareth Southgate, desde mi punto de vista es de las mejores defensas de bajo perfil. Porque hay otros que ya conocíamos. Como usted puso, por ejemplo, a Barán. Yo puse a Godín. Son jugadores que ya conocemos. Pero en el caso de Tripier o el lateral que usted ha escogido, Daniel, son jugadores importantes. Vamos al medio del campo. Yo juego con doble cinco, Daniel. Ahí sigues como Oscar Ramírez con doble cinco. Casemiro, el hombre del Real Madrid, creo que le hizo una falta enorme a Brasil en el partido frente a la selección de Bélgica. Fue determinante. Le da muchísima solidez al medio campo, acompañado por N'Golo Kanté, el jugador del Chelsea de Inglaterra. Otro que es calladito. Es de los más bajo perfil de Francia. Es un jugador, no es Pogba, no es Mbappé, no es ninguno de esos. Sino un jugador que cumple específicamente su función. Y la media campo se habla completo con Luka Modric, jugador del Real Madrid. Y Eden Hazard, la verdad. Él es futbolista del Chelsea de Inglaterra. Ahí sí tenemos algunos repetidos. Yo sí juego con solo un contención. En este caso es N'Golo Kanté. Es el jugador que más balones ha recuperado en la Copa del Mundo con 52. Así que se mueve muy bien a los lados. Es un jugador que practica un fútbol horizontal y que siempre está por encima de la jugada. Tiende a atiempar muy bien. Tiene ese timing para saber qué es lo que va a hacer el rival. Y cubre muy bien y apoya en demasía los laterales. Tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo. Por eso es que me inclino por N'Golo Kanté. Luka Modric y Eden Hazard también. Ahí los tengo. Dos jugadores muy técnicos. Les va muy bien el contragolpe. Hacen pases filtrados espectaculares. Así monta muy bien la contra. Por eso es que me inclino por estos dos jugadores. Solo tres en la media, Daniel. Un equipo bastante ofensivo. A mí me gusta lo de Modric y lo de Hazard. Son dos jugadores que son los referentes de sus respectivas selecciones. De Croacia y Bélgica antes de la Copa del Mundo se esperaba muchísimo. Creo que no han decepcionado ninguna de las dos selecciones. Están a las puertas de poder jugar una final entre ellos. De acceder por primera vez a una final de la Copa del Mundo. Entonces son dos futbolistas que creo que se merecen el puesto y son de los poquitos que repetimos, Daniel. Sí, y cuidado y no. Si alguna de esas selecciones queda campeona, podría estar el Balón de Oro en alguno de ellos. Sí, yo creo que tendría que ser Croacia para considerar a Modric y a Hazard. Por su temporada con el Chelsea, que es distinta a la de Modric con el Real Madrid, sí lo veo más complicado. Pero si Modric gana en la Copa del Mundo, fácilmente se le puede considerar el mejor futbolista de este año. Esa es una determinación que tomará la FIFA al finalizar el año, pero Modric estaría haciendo puntos importantes. Vamos a la parte ofensiva. Yo juego solo con dos, Daniel. Usted va a jugar con tres. No importa, un poquito más ofensivo que yo. Pero yo me quedo con Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, pretendido por muchos. Se dice que podría en algún momento pasar al Real Madrid. Es el que ha liderado a la selección de Francia, ha sido un futbolista determinante. Apareció en el duelo frente a Messi, le ganó el partido. Fue importantísimo para la selección francesa. Y puede serlo en lo que resta. Yo creo que para que Francia aspire a algo importante, Kylian Mbappé es un jugador muy trascendental. Y el otro que me voy a quedar, goleador de Zepa. Daniel, paradito en el área, callado, Harry Kane. El jugador del Tottenham de Inglaterra, futbolista importantísimo para los ingleses, goleador del torneo con seis tantos. Ahí también repetimos un par. Yo me inclino por el costado como extremo derecho a Mbappé, como extremo derecho a Raheem Sterling y como centro delantero a Harry Kane. La velocidad, este es un equipo que yo armé, es un equipo mucho de contragolpe y es un equipo muy veloz por los costados. Con Mbappé, con Sterling, creo que esos jugadores que tienen esa potencia de tener la picardía para hacer un sprint en 30, 20 metros y ya empiezan a sacar diferencia para centrar a Harry Kane o para servir a Harry Kane en este caso, que es mi nueve, mi centro delantero. La pensé mucho esta, porque estaba Lukaku también, ¿verdad? Era complicado dejar a Lukaku. Que fue lástima, al menos que yo lo dejara por fuera. Pero, bueno, es el goleador del Mundial, Harry Kane, que los ha anotado de penal. Sí, pero son goles y ahí tienen a este tridente ofensivo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? No, me parece que usted es más a una tendencia que hemos visto en equipos como Francia, como la selección de Uruguay, del contragolpe rápido, ¿verdad? Con futbolistas, como usted lo menciona, de mucha rapidez. Yo tal vez es un juego un poquito más cauto, más posicional. Habría que enfrentarlos, ¿verdad? Habría que enfrentarlos. Lo que pasa es que tenemos igual. Sí, tal vez en juegos de video podríamos enfrentarlo a ver qué tal esos equipos, Daniel. Y llama la atención, bueno, lo que usted menciona de Lukaku. Yo también lo pensé, ¿verdad? Porque Lukaku era un jugador importantísimo, sería tal vez el primero en el orden en la banca de suplentes. Hay que tomar en cuenta, Daniel, que dejamos jugadores de muchísimo renombre por fuera, porque no lo hicieron bien en la Copa del Mundo. No está Cristiano Ronaldo, que tal vez hizo una primera fase buena, ¿verdad? No está Lionel Messi, que era un jugador importante. ¿Neymar? En Neymar tampoco, ¿verdad? A mí lo de Neymar ni siquiera me pasó por la mente. Yo no sé si usted lo valoró, ¿verdad? Pero me parece que Neymar no le daba para el once del Mundial. De Brasil hubiera preferido a William que a Neymar, por ejemplo. Sí, por ejemplo. William era uno de los futbolistas que lo hizo bien. A Keylor Nadas, por ejemplo, no le alcanzó, ¿verdad? Lamentablemente, porque Costa Rica se va muy pronto en el torneo. Lo hizo muy bien Keylor, pero hay otros porteros, ¿verdad? Lewandowski es uno de los que no mencionamos porque pasó desapercibido. O sea, parece que no llegó a la Copa del Mundo, ¿verdad? Entonces, hay onces. Ojalá que los amigos que están observando el video de Nación Mundialista en Nación.com nos dejen dentro de sus comentarios sus equipos, ¿verdad? Para ver cuáles son los mejores jugadores, los mejores onces. ¿Quién está más acertado? Si usted o yo, Daniel, para que obviamente la gente nos deje sus comentarios. Y que también nos digan cuáles son los onces con los que ustedes harían su equipo ideal de esta Copa del Mundo que ya, lamentablemente, nos está llegando al final. Final, ya se viene la etapa bonita, esos partidos en los que se definen por muy poco y que esperamos que sean partidazos, que son este martes y este miércoles. Así que ya en la etapa final de Rusia 2018. Sí, ya para mañana sí les vamos a traer un análisis detallado de los dos partidos de las semifinales que empiezan el día martes, como usted lo mencionó, Daniel, con Francia frente a la selección de Bélgica. Y el día miércoles se conocerá ya la final de la Copa del Mundo, cuando Croacia enfrente a la selección de Inglaterra para los partidos que se realizarán el sábado por el tercer lugar y el día domingo en la final de la Copa del Mundo. Finalizamos una edición de Nación Mundialista. Recuerde que nos pueden encontrar en nación.com o en el Facebook de la Nación. ¡Gracias!